La compañía de danza canadiense Le Grand Ballet Canadiens traerá su espectáculo Carmina Burana a Guadalajara el 28 y 29 de septiembre en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander. Este espectáculo combina danza, música en vivo y canto coral, todo basado en los icónicos poemas medievales de Karl Ulf. La puesta en escena contará con la participación del bailarín jalisciense José Ángel Vizcaíno, quien forma parte de la compañía desde 2021. Vizcaíno, quien se graduó en la prestigiosa escuela de ballet John Cranco en Alemania, recuerda cómo su amor por la danza comenzó de manera inesperada cuando una maestra descubrió su potencial a los cuatro años. Le dijo que no tenía mucho tiempo, que estaba muy ocupada, pero la maestra se ofreció a traerme a su academia y hacer la prueba. Entonces a los cuatro años hice la prueba y fue como empecé a bailar. Desde Montreal, Canadá, Vizcaíno ha encontrado un espacio donde puede desarrollarse tanto en el ballet clásico como en el contemporáneo, destacando la confianza que su director ha depositado en él. De la presentación en Guadalajara, detalla. La primera parte es clásica, que es de Genome, que es de Uber Shows, y Carmina Burana, que es la segunda parte, que son el ballet clásico y contemporáneo, que es lo que vamos a presentar en Guadalajara, en Culiacán y en León. La presentación contará con la participación de la Orquesta Solistas de América y el Coro Municipal de Zapopan, lo que promete una experiencia artística de gran magnitud. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.